Hola a todos y a todas, nos encontramos en el paraje natural municipal del Clote Galván. Hoy estamos aquí para grabaros este pequeño vídeo en el que os voy a guiar a lo largo de una pequeña ruta que vamos a hacer por el paraje. Como sabéis, por la situación actual de estado de alarma por el COVID-19, nos hemos visto obligados a cancelar todas las actividades que teníamos programadas. Y con este vídeo lo único que pretendemos es acercaros un poquito del paraje y que podáis disfrutar de él, aunque sea de una manera virtual, desde vuestras casas. Para quien no lo conozca, el Clote Galván es un paraje natural municipal, es un espacio protegido que está situado en el municipio de Elche. Son unas 366 hectáreas en las que podemos encontrar diferentes ecosistemas, desde los fondos marinos, playas, dunas, zonas de monte, zonas de salagar. Terrazas de cultivo y el ecosistema que más visitado suele ser es el ecosistema de las charcas. No olvidemos que el Clote Galván también es un humedal y forma parte del catálogo de humedales de la Comunidad Valenciana. Toda esta variedad de ecosistemas le aporta a un paraje como este una biodiversidad muy alta. Hay infinidad de especies de flora y de fauna que habitan en este paraje. Incluso dentro de todo ese abanico de especies hay especies que están incluso en peligro de extinción y que merecen nuestra máxima atención. El paraje se encuentra situado en una zona muy turística, lo que lo hace estar en una posición un tanto vulnerable. Al haber tanta urbanización cercana al paraje y tener tanta presión antrópica, tenemos que tener en cuenta una serie de normas a la hora de entrar al paraje y hacer una ruta como esta. La normativa tiene que ser bastante estricta para que toda la fauna y la flora que habita aquí siga pudiendo habitar en el paraje y la podamos seguir disfrutando. Por tanto, las normas más generales que tenemos en cuanto a la realización de la ruta dentro del paraje es que no está permitida la entrada de mascotas de ningún tipo, ni sueltas, ni atadas. La realización de actividades deportivas no está permitida tampoco dentro del paraje, sobre todo ciclistas, que es lo que más podemos ver en la zona. No está permitida la circulación por fuera de los caminos señalizados, hay que andar por los senderos que están establecidos. No se puede hacer fuego, no se puede cazar y una de las normas que es fundamental para aquellos que os guste la naturaleza y queráis disfrutar de la fauna, sobre todo, es el tema del silencio. Si queréis observar algunos de los animales que habitan aquí, el silencio es muy importante a la hora de realizar la ruta. Gran parte de nuestro trabajo, además de realizar actividades de educación ambiental, es realizar un seguimiento estricto de las especies de flora y fauna que habitan en el paraje. Entre ellas tenemos que llevar un especial control con las especies exóticas invasoras. En este caso aquí tenemos un ejemplo, este tronco que está hiriendo, este árbol, es un eucalipto. El eucalipto no es una especie propia de esta zona, sino que proviene de Australia. Se trajo hasta aquí porque es una lucha sombra, en su momento fue muy importante para la producción de papel y para la construcción incluso, y se han llegado a hacer muchas reforestaciones con esta especie. El problema es que es una especie que viene desde lejos, como os digo, de Australia, y es una especie que se ha adaptado muy bien a las condiciones climáticas de la zona, y lo que hace es que compite con las especies naturales que habitan en un paraje como este. Se dice que el eucalipto absorbe muchísima agua y además todas sus hojas y sus restos crean una especie de manto que hace que el suelo esté muy ácido, y las demás especies no pueden crecer muy cerca de él. Esto es un problema para el mantenimiento de la biodiversidad de la zona. Por tanto, el eucalipto está considerado como una especie exótica invasora. Este es un ejemplo de flora, pero tenemos otros ejemplos de especies exóticas invasoras de fauna. El más llamativo aquí en el paraje son las tortugas de Florida, estas calápagos de Florida, que llegan a las charcas o bien por un descuido o bien por escapes de las urbanizaciones cercanas, y llegan a generar grandes problemas porque compiten con las especies que ya habitan aquí de forma natural. En este punto, aprovecho para indicaros que con las últimas lluvias que nos dejó tanto la dana y el Gloria, llegó un momento en el que toda esta zona de aquí, todo el principio de la ruta, quedó totalmente inundado. Y en esa parte de ahí podéis ver la marca hasta donde el agua llegó. Hay un momento en la vegetación en el que a partir de ese punto, hacia abajo, está todo marrón, porque estuvo totalmente inundado durante semanas. El Clot de Albain, como sabéis, Clot significa agujero, en valenciano, y hace honor a su nombre. Al estar en una zona hundida, lo que hace es recoger toda el agua de lluvia en esta zona y la filtra en forma natural y llega al acuífero que tenemos aquí debajo y viene a nuestras charcas, que dentro de un ratito podréis ver. Además de todos los valores naturales con los que cuenta el paraje y de los que ya os he hablado en cuanto a biodiversidad y demás, tenemos un gran patrimonio histórico dentro del paraje también del que podemos disfrutar. Aquí, por ejemplo, tenemos uno de los búnkers de la guerra civil con los que cuenta el paraje. En total hay unos ocho búnkers diferentes. Algunos de ellos se conservan bastante bien y son visitables siempre y cuando reservéis la visita con nosotros. Nosotros nos acompañamos y realizamos una visita por dentro en la que podéis observar esas troneras desde dentro, porque esas ventanitas eran desde donde los soldados vigilaban y que nos ayudará a los enemigos. Y este es uno de los más medianitos. Luego, más hacia el interior del paraje podemos encontrar con que es más grande. Incluso el más grande de todos está justo en el centro de una de las charcas más grandes del paraje, es la charca central. Está dispuesto justo en una islita en el centro y es bastante impresionante desde dentro. Aparte de estos búnkers, también contamos con muchos resquicios del uso que se hizo de la zona, como antiguas tablasas de cultivo, acequias, balsas de riego. Incluso podemos encontrar un pequeño yacimiento de la época romana en el que podemos disfrutar también y visitar dentro del paraje. En este punto os voy a hablar de algunas de las especies más típicas de la zona. Son especies típicas de matorral mediterráneo y tienen una serie de características que las hacen aguantar las condiciones del clima que tenemos aquí. Como sabes, hace mucho calor, en verano suele llover muy poquito y el suelo también tiene una cierta salinidad. Todas estas características hacen que las especies de flora tengan que adaptarse y sobrevivir en esas condiciones. Esta especie que tenemos aquí se llama espino negro. Sus hojitas son muy pequeñitas para evitar la superficie expuesta al sol y tener menor pérdida de agua. Y tiene una estrategia muy curiosa. En la época en la que más calor hace, lo que suele hacer es perder la hoja y queda el tronco peladito esperando a que vuelva a venir las lluvias del otoño para volver a brotar. Esta especie se llama espino negro porque su tronquito es oscuro y aparte tiene una serie de espinas. Hay un pajarito que habita en la zona que utiliza estas espinas para clavar sus presas. Se trata del alcaudón real. Lo que hace es cazar sus pequeños ratoncitos o escarabajos y los clava en estas espinitas y utiliza esta planta, espino negro, como si fuera su galacena. Además le sirve también para poder desgarrar a su presa y poder comérsela con más facilidad. Os voy a hablar ahora de esta especie que tenemos aquí. Esta especie también es típica de la zona, si os fijáis no tiene ninguna hoja, todos son tallitos verdes, son tallos fotosintéticos. No tiene hojas porque es otra adaptación que esta planta tiene a esta zona. Esos tallitos son gruesos y acumula toda el agua que puede para pasar las épocas de sequía y además al no tener hojas pierde menos agua porque las hojas tienen unos poritos, unos estomas por los que la humedad del agua se evapora. Al no tener esos poros esta planta puede hacer la fotosíntesis y aprovechar toda el agua que puede para pasar las épocas de sequía. Desde esta planta en el laboratorio se sintetiza un alcaloide que se utiliza para hacer medicamentos para el asma, para resfriados, en general, y se llama enfedrina, de ahí le viene el nombre. Os voy a hablar por último de una planta más muy típica de esta zona, que es esta palmerita que estáis viendo. Esta palmerita de ahí es el palmito, es la única palmera autúrtena europea, como veis la hoja es muy diferente a las palmeras datileras que solemos ver en esta zona de Elche. Elche es una palmera que antiguamente se le suele llamar la palmera de la rabosa, al ser tan frondosa tiene muchos espacios en los que los animales se pueden esconder y además se pueden alimentar de sus dátiles. Los dátiles del palmito son un poquito más amargos que los dátiles de palmera datilera que solemos comer, pero para la fauna de la zona le sirve como alimento y es otra de las especies típicas que podemos encontrar en el parajo. En este punto se observa que el paisaje ha cambiado un poco. En esta zona tenemos terrazas de cultivo, hay varias zonas del paraje que se dedicaban a cultivar, sobre todo cultivos de secano, pero hay algunos resquicios de esos cultivos, de algunos árboles que plantaban cerquita de esa zona, como los olivos, el granado, los almendros. Pero si en este caso os voy a hablar de este árbol que tenemos aquí, que es muy típico de la zona, es un algarrobo, sus frutos son estas vainas, dentro de estas vainas están las semillitas y cuando se secan, pues estas semillas se libran. Estas algarrobas de forma tradicional se les ha dado de comer al ganado, a los conejos, a los caballos, también para el humano también se puede consumir. Ahora mismo de hecho se hace de todo con el algarrobo, café de algarrobo, chocolate de algarrobo, harina de algarrobo, se hace un poco de todo. Me he parado en este algarrobo en concreto porque tiene algo muy especial. En su tronco podemos observar un agujero muy curioso. Este agujerito que veis ahí, que está tan bien hecho, es un antiguo nido de pájaro carpintero. La especie de pájaro carpintero que podemos encontrar en el clod se llama pitorreal. Es un pájaro carpintero que hace honor a su nombre y hace sus nidos en madera como esta. Esta madera es bastante dura y imaginaos la fuerza que tiene que tener en el cuello y en el pico para poder cavar sus nidos de esta manera. Hay algunas aves, algunas otras aves que no son capaces de cavar su nido en madera como esta y lo que hacen es utilizar los nidos de pitorreal o de otras aves que han dejado ya abandonadas. De hecho, este nido de pitorreal lleva abandonado bastante tiempo porque al estar tan cerca de los caminos las molestias son continuas y esta ave ya no erige este nido para criar. Otra de las aves que os digo que no tiene esa fuerza en el pico pero que utiliza esos huecos es la bubilla, que es una especie muy típica de la zona. Es un ave marrón, blanca y negra con una cresta súper bonita y que es un ave también muy típica de esta zona. Os comentaba que en esta zona de aquí tenemos todas las terrazas de cultivo pero al otro lado del camino el paisaje cambia un poco. En este lado ya tenemos otro tipo de ecosistema que es el ecosistema de monte en el que podemos observar vegetación diferente. Tenemos desde lentisco hasta cedra y luego esos plumeritos que se ven sobresalir son las flores del esparto, una especie muy típica también de esta zona y que además de forma tradicional se han utilizado sus hojas para fabricar zapato, calzado en general y muchos otros utensilios que se utilizaban en la época. Nos encontramos delante de una de las charcas artificiales con las que cuenta el paraje. En total el paraje tiene unas 5 charcas diferentes aunque después de las últimas lluvias hay algunas zonas que se nos han inundado también y también presentan una buena lámina de agua. Pero en total hay unas, como os digo unas 5 charcas más oficiales. Dos de ellas son artificiales y esta es una de las artificiales. Esta es la charca de anátidas. Estas dos charquitas artificiales que se construyeron se construyeron a costa para que se asegurara que hubiese agua durante todo el año. Las otras charcas naturales siguen el ciclo natural del agua y por tanto en verano el nivel de esas charcas baja mucho. Hay algunas de ellas que se llegan a secar. Por tanto al tener estas dos charquitas artificiales que aseguramos que haya agua durante todo el año las aves y las faunas que habitan la zona pueden presentarse durante todo el año. De hecho en estas charcas podemos encontrar tanto aves residentes que habitan durante todo el año y otras que son migratorias. Depende de la época del año en la que aquí si vemos el paraje podemos encontrar una variedad de especies o otras. Toda esta vegetación que estáis viviendo, la vegetación más predominante en las zonas de charcas es el carrizo. Todas esas cañas que estáis viviendo son carrizo y le sirven también a las especies para alicar, para amistar, para hacer sus nidos. Forman parte de un ecosistema como este. Vamos a hacer especialmente el contraste que existe entre la zona natural y todas las vegetaciones que se ven tan cerca. Como comentaba al principio, el flote galván es un paraje muy difícil. Es también una posición muy vulnerable y es muy especial porque la expresión humana está más cerca. La contaminación no solo lumínica sino acústica y pues es muy fuerte. Aún así como veis, en esta charca sigue habiendo movida y las faunas y las aves más en concreto pueden hacer su vida en todo el mundo normal. Música 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 Estamos en uno de los observatorios con los que cuenta el paraje. Este en concreto está dispuesto justo enfrente de la charca de Anátidas. Es una instalación que nos permite acercarnos a las aves y poder verlas desde muy cerca. Tenemos unos paneles informativos a los lados que nos informan de las especies más habituales que suelen verse en estas charcas. Ahora mismo estamos en plena época de reproducción. Por tanto, se pueden ver muchas parejas, sobre todo de Anátidas, de patos, que ya han empezado a criar. Y en esta época se ven muchas de las otras aves acuáticas también con muchas crías. De hecho, desde este punto se puede observar algún nido, una focha, algún otro nido que hemos instalado para una especie en concreto. Que es la cerceta pardilla. Es una especie que está en peligro de extinción. Y esperamos que la época de reproducción funcione bien y que haya muchas parejas que se puedan reproducir este año en el paraje. Y podamos ver muchos de esos juveniles al final de la temporada. ¡Gracias! Pues este sería el último punto de la ruta en el que llegamos al aula de naturaleza del flote Galváez. En el que tenéis a vuestra disposición una pequeña exposición que podéis visitar. Y nada, esperemos que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis disfrutado. Y os esperamos cuando todo esto acabe en el flote Galváez y podáis ver todas estas cosas en vivo y en directo. ¡Gracias!